Play Over Homero Simpson, es uno de los personajes principales, de la serie de televisión, Los Simpsons. Es el padre de la familia protagonista, y uno de los personajes centrales, y más importantes de la serie. Checa estas 10 curiosidades, de Homero Simpson. Número 1 El nombre completo de Homero, es Homero J. Simpson, pero según Troy McClure, un personaje de Los Simpsons, en el Specials 138 de Los Simpsons, este revela que Homero, originalmente en la serie se iba a llamar, Capitán Orate. Número 2 En la serie, existen dos leyes, que llevan el nombre de este personaje, la primera, la ley de Homero, la cual prohíbe estrangular a un hijo, esta es una ley que aparece en un episodio no canónico. Y la segunda, es también la ley Homero, esta prohíbe, las bocinas después de las 3 de la mañana. Número 3 Número 4 La página BuzzFeed, publicó una imagen de una tira cómica, que apareció en una revista de Islandia, de 1949, lo interesante de esta imagen, es que el personaje que aparece ahí, es idéntico a Homero Simpson. La pregunta que todos se hacen, es si Matt Groening, se habrá inspirado en este personaje, para crear a Homero. El personaje de la tira cómica, tiene 3 cabellos, mientras que Homero tiene solo 2, y además las cabezas de ambos personajes, son iguales. Número 5 Hay varias razones, que podrían justificar la estupidez de Homero. Una de ellas, es que tiene un lápiz de cera en su cerebro, que se metió cuando era niño. Otra explicación a la estupidez de Homero, es que ha participado, en experimentos militares que causaban pérdida del cabello, y ligero retraso mental. Y la última, también podría ser la posesión del cromosoma I, ya que en la serie se explica, que el gen defectuoso de los Simpson, está en el cromosoma I, y que este solo afecta a los hombres de la familia Simpson. Número 6 En el episodio 299, dieron la dirección de correo electrónico de Homero, chunquilover53 arroba aol punto com. El productor, y escritor Matt Groening, registró la dirección del correo, antes de la emisión del episodio. Y él contesta desde entonces, a los fans que escribieron a esa dirección, después de la emisión del episodio. Número 7 Homero, tiene más de 20 enemigos, el más destacado es Ned Flanders, por mucho tiempo ha provocado, la rabia aparentemente infinita de Homero, y una hostilidad hacia él, al parecer inofensiva. Sin embargo, entre sus enemigos están, estados, lugares, y personajes famosos, como la reina Isabel II de Inglaterra, también, el expresidente George W. Bush, y el emperador de Japón. Número 8 Homero, también parece tener ligeros problemas en la vista, requiriendo gafas, para leer en algunas ocasiones, a pesar de que en un episodio, revela que su mayor secreto, es que no sabe leer. Número 9 La palabra que Homero expresa como queja, y que la usa típicamente, cuando se hace daño, o se da cuenta de que ha hecho algo estúpido, o malo, no fue inventada por él, sino que la aprendió de su padre, Abraham Simpson. Y además esta frase, se ha hecho tan famosa, que se ha agregado al diccionario Oxford, de inglés. Número 10 En toda la serie, Homero Simpson, ha tenido un total de, 101 trabajos diferentes, como por ejemplo, empleado de la planta nuclear, policía, heladero, guardia de seguridad de la cárcel, cantinero, paparazzi, entre otros. Gracias por ver el video, por favor, dale like, suscríbete, compártelo, y sígueme en mis redes sociales. Gracias por ver el video, por favor, dale like, suscríbete, compártelo, y 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 suscríbete, compártelo, y